El Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, declaró que el problema de la ruana no fue un enfrentamiento armado, sino una confrontación de mandos de autodefensas que tienen diferentes formas de ver las estrategias, anunció que este día se reunirá con los líderes del movimiento. Una derrama económica de 2.191 millones de pesos destinará el Issste para Michoacán en este 2014, los que se aplicarán en un plan estratégico de cinco ejes, programas turiste, creación de centros culturales y deportivos en Ázaro Cárdenas y Apatzingán, 248 millones de pesos para el mejoramiento de ocho clínicas del Instituto en Entidad y un hospital en Tepalcatepec, además de destinar 290 millones de pesos para infraestructura hospitalaria, anunció el director general Sebastián Lerdo de Tejada. Carlos Hugo Casellanos Becerra informó que durante 53 días de acciones coordinadas de la Secretaría de Seguridad Pública y Procuraduría General de Justicia del Estado, se han consignado 27 investigaciones, desarticulado 11 grupos de criminales con 46 detenidos que operaban esas organizaciones, así como el rescate con vida de cinco personas secuestradas. Carlos Hugo Castellanos, secretario de Seguridad Pública de Michoacán, informó que hasta este martes el cuerpo de Nazario Moreno González, el Chayo, permanece en el CEMEFO de Apatzingán. Se está a la espera de los resultados de pruebas de ADN que se han aplicado a personas que lo han reclamado como familiares. La Comisión Estatal de Derechos Humanos denunció en su informe sobre la situación que priva en Tierra Caliente que grupos de autodefensa están reclutando a jóvenes entre 15 y 18 años para obligarlos a integrarse al movimiento. Juan José Ortega Madrigal, secretario general de la Sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Michoacán, reiteró una vez más, se buscará la abrogación de la Ley de Educación aprobada por el Congreso del Estado, por lo que hizo un llamado a Fausto Vallejo Figueroa para apoyarlos. Bajo el lema Tierra, Cultura y Tradición, el municipio de Siracuaretiro se prepara para realizar una vez más la Expoferia de la Zarzamora 2014, evento que se llevará a cabo del 19 al 23 de marzo en la plaza principal de la cabecera municipal. ¡Gracias!